Aplausos Estima de la Cante, que viene acompañada al Corte por una guitarra que nacía también en Sevilla, en el seno de una familia de raíces muy flamencas. Una guitarra que aparece con su primer registro y que ha sido requerido a partir de entonces por muchos cantadores para acompañarlo en sus grabaciones y en sus actuaciones también en directo. En sus actuaciones se identifica con las formas y maneras de muchos. Vicente Soto, Rangapino, Alseñito, Tina Pabón, Lebrijano, José Mercé, en fin, otros muchos para los que ha sido un fiel estandarte de acompañamiento. Transcurría precisamente en 2008 cuando aparecería la edición de este certamen, el pasado año 2023. Ha participado en numerosos especoques con la guitarra de Antonio Carrión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!